Cristina Fernández de Kirchner fue condecorada en Ecuador. La expresidenta recibió una distinción del Parlamento de ese país en reconocimiento a su liderazgo político en la región y también por su compromiso social. Luego de recibir la condecoración, la exmandataria reivindicó su gestión y la de Néstor Kirchner. Dijo que ahora en Argentina hay un modelo que excluye a millones de personas y sin nombrarlo directamente también cuestionó la maderera de gobernar de Mauricio Macri. Por favor, a los focus groups o a esas encuestas o un coaching para ver cómo tengo que hablar o qué tengo que decir. Por Dios, los cuadros políticos no necesitamos de coaching ni de focus group ni de esas cosas. Te puedo ayudar en una elección, pero después tenés que gobernar y ahí no hay coaching ni focus group ni sociólogo. Ahí tenés que saber qué es lo que vas a hacer con el país. Y con los millones que viven adentro. Y si creés que podés volver a un país donde solamente vivan bien 5, 6, 7 millones y el resto la añata contra el vidrio, no hay coaching, no hay focus group ni sociólogo que te ayude.